Bienvenidos a Maipú Informa, 15 minutos con todas las noticias del municipio. Sí, la verdad que muy contento, como decía Manuel, hemos recorrido mucho los pasillos de todo lo que es el Instituto de la Vivienda y de todos los organismos para poder lograr esto. Agradecer también a todos los beneficiarios porque realmente han tenido muy buena predisposición y siempre se acercaban con proyectos y bueno, para mejorar todo lo que se hizo. Así que bueno, felices para estas cuatro familias porque bueno, obviamente estaban muy ansiosos para tener la llave que hoy creo que va a ser un día para ellos muy importante porque es tener su casa, es poder a partir de hoy, me entendés, disfrutar de todo lo que es cuando uno es propietario, ¿no? Sí, es un proceso largo que bueno, viene de los proyectos de hace muchos años que los municipios van presentando y bueno, nosotros tratamos de venir al municipio cuando la obra, digamos, está terminada y entregamos las llaves no solamente para hacer promesas, queremos que la gente que es lo más importante que necesita, que tiene la necesidad de la solución habitacional pueda tener su casa. Así que es un trabajo, no es sencillo, es un trabajo que lleva muchos años, pero bueno, llega el día y da sus frutos. No es que, digamos, un intendente tiene que caminar los pasillos para conseguir algo, pero en la gestión diaria uno tiene que estar atrás de los expedientes, de los proyectos y bueno, hay realidades económicas a nivel nacional, provincial, que a veces todo no se puede pero trabajando, si trabajas en conjunto con los municipios, la provincia y la nación, los proyectos a la larga se cumplen. La provincia es grande, hay muchos municipios, hay muchas necesidades, entonces bueno, como decíamos, tiene un proyecto nuevo iniciando de 15 viviendas, nos gustaría todo firmar muchísimas viviendas, pero también la responsabilidad de los funcionarios tiene que estar y por muchos años se han firmado grandes convenios de 500 viviendas, 300 viviendas y después están todas inconclusas y son fondos de los bonaerenses que están enterrados y desperdiciados en todo el territorio de la provincia. Demanda es muchísimo, tanto de vivienda como toda obra pública y bueno, la gestión que viene en estos años María Eugenia Vidal, la gobernadora, mejorando las rutas y distintos tipos de obras, bueno, viviendas es parte de esas obras y como decía, nos enorgullece no solamente de entregar las viviendas sino mantener y generar empleo en la región. La verdad que yo quiero agradecer a Manuel porque realmente Manuel desde que entró en el Instituto de la Vivienda realmente ha tenido una colaboración importantísima con Manuel, siempre muy buena predisposición y bueno, eso es muy importante agradecerle porque realmente siempre con dándome respuestas y bueno, obviamente pudimos destrabar todo rápidamente gracias a Pasaglia y a él que bueno, pusieron todo para que se destrabara rápidamente de la misma manera de las 15 viviendas que eran una construcción que era en seco pasó a ser una construcción tradicional así que bueno, agradecerle a Manuel y obviamente feliz de poder contar que esté hoy acá porque entiendo que para él es muy importante pero para mí es muy importante que él esté acá en el reconocimiento de todo lo que se viene haciendo y la verdad feliz. Yo creo que próximamente, como decía Manuel hace un ratito, en mi despacho vamos a estar próximamente entregando las demás casas porque como vos sabés, sé que hubo muchas cuestiones bueno, hoy creo que se empezó a destrabar y se van a empezar a entregar todas las casas que están faltando Municipio de Maipú Maipú, sos vos Música 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 Gracias por ver el video. Incripciones a los talleres culturales del municipio de Maipú 2019. Que la gente acompañe. Fue una experiencia totalmente nueva para mí porque nunca jamás había hecho nada artístico. Ellos lo hicieron. Ahora vos, sumale a tu vida. Espacios, encuentros, risas, actividades, desafíos, aprendizajes, profesionalismo. Descúbrete a través del arte, la música y las artesanías. Incripciones desde el 6 al 29 de marzo en El Nido de 9.30 a 19.30 horas. Para más información, ingresá a Facebook Cultura Maipú. Teléfono 430-594. Municipio de Maipú. La mesa de última generación que adquirió el hospital de Maipú cumple con los últimos requisitos necesarios para realizar cirugías un poco más complejas. Como estábamos comentando, la cirugía laparoscópica. Es una máquina, ya les digo, de última generación que nos brinda muchísima más seguridad. Es un aparato nuevo que adquirió también el hospital, que es una videocámara reemplaza al laringoscopio convencional. Se puede conectar a la videocámara y uno hacer una videoendoscopía de las vías aéreas y poder colocar el tubo endotraqueal en el sitio preciso. Así que este ha sido también un gran adelanto porque hemos tenido algunas veces complicaciones con pacientes difíciles de intubar y esto nos ha resuelto muchísimo el problema. Continuamos trabajando en el mejoramiento de caminos rurales, 155 kilómetros de alteo, armado de calle y alteo en caminos de Maipú, Las Armas y Santo Domingo. Construcción de 12 módulos premoldeados tipo puente y se reemplazaron 34 alcantarillas de 8 tubos cada una en diferentes sectores del partido. Todos los trabajos realizados con maquinaria y mano de obra municipal. Tu perro no habla, pero su microchipo es un gran adelanto. Sí, es un dispositivo de identidad animal único para cada mascota. Tiene el tamaño de un grano de arroz y es muy fácil de colocar. Es muy útil para unir la información de perros y dueños y en caso de denuncias por pérdida o ausencia del animal. Solo tiene que tener más de 25 kilos o ser un perro potencialmente peligroso. Acercate a la Dirección de Bromatología para turnos y consultas. San Martín Sur 406 o llama al 421-000. Sumate a la tenencia responsable de animales. Como cada vez somos más los que nos preguntamos, ¿podríamos hacer algo con el cartón que ya no usamos? ¿O la botella que ya tomamos? ¿Qué puedo hacer para que vivamos en un lugar más verde y limpio? Ahora hay campanas en todas las plazas, CAPS y sociedades de fomento de Maipú, Las Armas y Santo Domingo. Como cada vez somos más los que cuidamos el ambiente, separamos el papel y cartón, vidrios, latas, plástico y tetrabric limpios y secos. Y lo llevamos a la campana del barrio. Y recordá, la basura la sacamos de domingo a viernes de 18 a 22 horas. Césped martes y jueves de 7 a 13 horas. Para más información, seguinos en Facebook, Maipú Limpio. Un Maipú Limpio, lo hacemos entre todos. Realmente vemos, con la edad que tenemos nosotros, que las tecnologías modernas nos están corriendo y uno se tiene que ir adaptando a estas nuevas tecnologías. Y es innegable que la aplicación del sistema de digitalización de radiografía nos ha dado muchísimas cosas a favor. Primero, en la mejor visualización de las placas, que yo no sé si alcanzan a verse en las imágenes, que uno puede ampliar y localizar más algún tipo de lesión, ya sea a nivel de pulmón o lo que sea. Eso por una parte. Por otra parte, la agilidad que te da que vos te sacás una radiografía y al instante la podés ver en los distintos lugares del hospital. A nivel de pediatría, a nivel de rayos, a nivel de consultorios externos y a nivel de la parte de internación de clínica médica. O sea que las cuatro áreas cubiertas del hospital es lo que nos da una mayor agilidad y no tener que andar con una placa en la mano llevándola de un lado a otro. Y por otra parte, en la economía del sistema, ya se deja de gastar desmesuradamente en lo que implicaba revelar una placa como si fuera una fotografía. Ya eso no se hace más directamente o muy poco, a no ser algún paciente que necesite llevar la placa a otro lugar. Pero a corto plazo también eso lo vamos a solucionar dándole un disquet al paciente. Entonces, bueno, esto es un sistema que se ha implementado en el hospital y que ya está en total funcionamiento. Estamos totalmente conformes con esto y te da la posibilidad futura de que el día de mañana pueda implementarse, si la economía así lo amerita, de poder implementar otro sistema que va a ser poder ver visto en cualquier consultorio del país. Eso a futuro estoy hablando, no para ahora. Por ahora lo que tenemos es esto y bien conforme que estamos. Ya hemos comenzado con el 100% de las actividades de la Escuela Municipal de Deportes y así mismo con las actividades de pileta, de la pileta cubierta. Cualquiera que quiera saber una información se puede presentar a partir de las 8 de la mañana hasta las 21 a 30 horas, todos los días de las semanas, menos sábado y domingo, donde va a haber un personal administrativo para evacuar cualquier información que necesiten de cualquier actividad que quieran realizar. El teléfono es 430-461, por también si no quieren acercarse hasta allá y quieren llamar. Nosotros ya hemos comenzado con todas las actividades. Hemos puesto un poco más de hora con el tema de rehabilitación, que nos parece que es muy importante y además que tenemos cada vez más gente que está realizando esta actividad. Hemos largado con un nuevo programa que es Profes a los Clubes, en el cual nosotros queremos llevar la preparación física hacia las categorías inferiores de los clubes que conforman la Liga Maipuense de Fútbol en los clubes de Maipúense y las armas, más precisamente. Así que, bueno, el objetivo es que dichos chicos tengan profesionales a cargo. Y próximamente, para que va al Polideportivo y está observando, tenemos la cancha sintética de hockey, en el cual ya terminamos el playón y en las próximas semanas van a venir a colocar el pasto sintético. Es lo último que nos quedaría ya para inaugurar la cancha. Este es un proyecto de hábitat, en el cual ya se ha pagado la parte económica en toda su parte, si el piso ya está pago, así que queda solamente que lo traigan y lo coloquen. Y bueno, esto significa que el futuro del deporte, con estas cuestiones de los playones, como se hizo en Quintana y el futuro playón que se va a hacer en Plaza de las Heras, esto ayuda a que el deporte maipuense crezca. Y bueno, de la parte de la Secretaría de Deporte, también acercarse a lo que es los clubes y la actividad deportiva de Maipú tome el vuelo que merece. Hasta aquí compartimos Maipú Informa TV, el encuentro diario con más noticias del partido de Maipú. Muchas gracias por acompañarnos y hasta el próximo encuentro.